Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Nadie te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Me pruebas de mi puta para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a mí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después saludaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás despeza Creo que eres malicia, tú de mi cabeza